Las autoridades sanitarias de Honduras informaron sobre la muerte de una mujer de 59 años, la primera víctima del virus de la gripe A, del que se han contagiado unos 31 hondureños. Se trata de la influenza tipo AH1N1H3N2, aunque han aumentado los casos, aún no se puede calificar de brote de la enfermedad. Diez mujeres embarazadas están contagiadas del virus del Zika en Honduras, según las autoridades del Hospital Escuela Universitario, y el bloque materno infantil de ese país ha contabilizado 21 recién nacidos con diagnóstico de microcefalia en lo que va de año. Las autoridades sanitarias ampliaron hasta el 31 de julio la campaña de vacunación antigripal en Honduras, donde tienen prioridad niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes con cáncer. Y en Costa Rica, el más reciente informe de las autoridades sanitarias reporta 195 casos confirmados de Zika, entre los que está un caso probable de una mujer embarazada. E informan sobre el aumento de casos de dengue, acumulando 2.246 casos en lo que va de año, por lo que mantienen activos operativos de fumigación y eliminación de criaderos.